Bueno, ahí está el tailandés Kokia Jim, listo para lo que será su batalla frente al Ciri Salido, clasificado número 2 de la Organización Mundial de Boxeo, listo, tranquilito, esperando a su rival de turno el día de hoy, que ya se prepara ahí. Se viene el Ciri Salido de México, Orlando Salido, lo vemos en pantalla, Devine Sport, tres veces campeón, Pluma, las 126 libras, y el día de hoy buscando ese cinturón de la 130, un gran peleador, sin duda alguna, Mike. Sin duda, como te había comentado, ha peleado con lo mejor que ha dado la división, peso, Pluma, y ha logrado victorias muy, muy grandes en su carrera, así que ahora está queriendo buscar otro cuarto campeonato mundial en otra segunda división. Sí, señor, musiquita moderna, ¿no? Sí, yo esperaba que iba a entrar con corrido por ahí, como le han hecho muchas canciones ahí, los cantantes ahí del área de Phoenix, de Sonora, pero ahora quizás se les olvidó la banda. Sí, señor, Ciri Salido a reventar el auditorio municipal de Tijuana, Jimmy Lennon Jr., con el anuncio oficial del combate, la presentación de esta pelea. La pelea principal de la noche por Promociones Sanfer en asociación con TV Azteca y Tecate, patrocinador oficial, sancionada por la OMB, Presidente Francisco Valcarcel, Supervisor Luis Pérez, y la Comisión de Vox de Tijuana, Presidente Juan Carlos Palayo. Presentando a los jueces, introducing our judges, scoring this ballot for ringside, de Las Vegas, Robert Hoyle, de Massachusetts en los Estados Unidos, John Metfess, y de Las Vegas, Patricia Morse Jarman, y el referee, Eddie Claudio. All right, fans, here we go with the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the interim WBO Junior Lightweight World Championship. Bien, amigos, este es la pelea estelar de la noche, 12 asaltos por el campeonato interino peso junior ligero de la OMB. Y ahora, damas y caballeros, público presente, y aficionados del todo el mundo, en vivo, desde Tijuana, Baja California, México, it's showtime! Introducing to you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing red trunks, he weighed in at 130 pounds, presentando en la esquina azul, vestido en pasaloncillo rojo, tiene un peso de 59 kilogramos. As the WBO number two rank contender, and three-time world title challenger, his record stands at 53 wins, four losses, with 33 wins coming by, way of knockout, con un record de 53 victorias y cuatro derrotas, tiene 33 ganadas por la vía del knockout, clasificado número dos de la OMB, aquí está el ex-rezador campeonato mundial, tres veces, de Bangkok en Tailandia, aquí está Terzak Coquiet Jim. And his opponent across the ring on my left, fighting out of the red corner, wearing blue trunks, he also weighed in at 130 pounds, y su rival en la esquina roja, vestido en pantaloncillo azul, y pesando 59 kilogramos. As the WBO number one contender, he is the two-time featherweight world champion, with a record of 41 wins, 12 losses, 28 wins coming by, way of knockout, tiene un record de 41 victorias y 12 derrotas, con 28 ganadas por la vía del knockout, clasificado número uno OMB, demos la bienvenida al ex-campeón mundial, dos veces, de Ciudad Obregón, Sonora, México, aquí está Orlando, Siri Salido. Y aquí está el referí Eddie Claudio. Ok, todo el mundo fuera, todo el mundo fuera. One second, one second, over here, over here, turnstack, over here. Oncí, umbilical, umbilical cord. Everybody out, out. Ok, this is the line, ok, the line, anything below that, is illegal, ok, we're going 12 rounds or less, I expect a good, clean fight, and protect yourself at all times. Right now, touch your mouth, God bless you both, let's get popping. Clarito, entonces, las indicaciones del referí, todo el mundo para abajo, fuera, que ya se viene la batalla, entre el Siri Salido, Interzac, Kokia Jim, de Tailandia, ahí el mexicano, mirada, de pocos amigos, para el Siri. son rivales, ahorita ya, están ya arriba del ring, listos para comenzar, el Siri Salido, verdugo de Lomachenko, verdugo de Juanma López, un gran peleador el Siri. Así es, muy buen peleador, mucha experiencia, entonces, luego, luego, míralo, ahí está el Siri ya, desde tempranito, con sus combinaciones, en disputa el título, super pluma, interino de la organización mundial, de boxeo, de azul el Siri, Kokia Jim de rojo, Kokia Jim mejor conocido, como el pitbull. Así es, Kokia Jim ya es, parece que es cuarta oportunidad, a un campeonato mundial, quizás ya, él sabe que es la última, quizás que pueda, oh, mira, se va la lona, el Siri salido, rapidito, y creo que anda un poquito lastimado, eh, pienso que anda un poco lastimado, sorpresa en Tijuana, wow, el sonorense, se fue a la lona, el Siri salido, arrancando el primer asalto, a lo mejor entró un poco, frío el Siri, y no es buen indicio, caerte tan rápido, al único hombre que yo he visto caer, y que se rió, y le dio a su esquina, tranquilo, que fue mi error, esto no pasa más, fue el que tengo al lado, Mikey García. Ah, pues me, me fue la playa cuando me tumbó, el, este, Rocky Martínez, pero en realidad no estaba lastimado, tuve que, voltear a mi esquina, cerrar el ojo a mi hermano, para demostrarle que estaba bien, pero, así pasa, así pasa. Ojalá esté así el Siri salido, porque ya cayó arrancando el pleito, ahí está de nuevo, con que Jim, el Pitbull muerde duro, y ya lo demostró, la busca ahora, golpe bajo, fue bajo, fue golpe bajo, fue golpe bajo, híjole. Y le están contando, una caída, al tailandés, un golpe bajo, muy bajo, el refri no estaba en ángulo, para mirar ese golpe, él estaba de parte de atrás, y no alcanzó a mirar. y aunque, no de buena manera, pero igualó, las acciones ahí, el Siri salido, caída y caída, en el primer asalto, ya lo vaticinábamos, una batalla campal, lo que se venía, y bueno, arrancó desde tempranito. Sí, no perdieron ningún momento, para que estudie, que para conocerse, estos entraron con todo, luego, vuelven a conectar, otro surdazo, propaje, Cortex Jim, lo puso mal, otra vez al Siri salido, el Siri, increíble, está fuerte, está fuerte, Terzak, puro poder, lo que hay en esta pelea, y el tailandés, tiene dinamita, en sus puños, por poco, se iba de nuevo, a la lona, el Siri salido, una especie, de volado, de izquierda, aunque parece, que fue un gancho, sí, pero está fuerte, y parece, como que a lo mejor, le hace más afecto, los golpes al Siri, y ya, este, sí, señor, sorpresa hasta ahora, un primer asalto, con dos caídas, una de ellas, un poquito dudosa, la del Siri, sobre Koki, el Jim, pero Koki, el Jim, mejor en el asalto, sí, yo pienso que él, fue el que, el que tomó control, y ganó el asalto, el agua, el agua, y la grasa, todo, a revivir al Siri, aquí, su esquina, parece que anda, la esquina, un poco preocupada, porque no, no tenían ni agua, ni vaselina, ni grasa, nada, para atender al Siri, en ese momento, eso fue arrancando, aquí está el zurdazo, mira, que tumba al Siri, ese fue, sí, un ganchito, un ganchito de izquierda, está un golpe bajo, golpe bajo, totalmente, muy bajo, pero no, como te dije, no lo miró, el referee, no estaba en ángulo, para mirar ese golpe, y por poco al alón, otra vez con el gancho, de izquierda, de Koke Jim, del pitbull, aunque tienes uno solo, pero vivo, vivo, todo bien, tremenda pelea, señores, entre el Siri salido, y el tailandés, Koke Jim, a lo mejor, se le concede, ahora sí, a Terza Koke Jim, coronarse campeón mundial, es su cuarta vez, parece ya, dicen que la quinta, es la vencida, aquí sería la cuarta, pues aquí será la cuarta, conectó otro izquierdazo, ahí muy bien, ahí está el tailandés, el pitbull, Koke Jim, ahora ataca el Siri, salido, lo tiene, en la esquinita, conectando buenos golpes, en gancho, el mexicano, se anima a la gente, está respondiendo, está respondiendo el Siri, él no se queda atrás, a través, a través de Bim Boxing, señores, como todos los sábados, dos horas, del mejor boxeo, de azul el Siri, de rojo, Koke Jim, Fuegos artificiales, ya lo decía Mikey, y tenía razón, dos caídas, en el primer asalto, de bando y bando, visitando la luna, derecha impresionante, del Siri, la sintió el tailandés, Orlando, salido, conectando, ahora sí, buenos golpes, y animando al público, presente, en el auditorio, municipal de Tijuana, el Siri, tiene lo suyo, y se ve, que trae muchas ganas, porque está respondiendo, muy bien, tirando golpes, fuertes, con mucha intensidad, detrás de esos golpes, se ven fuertes, fuertes, para 130 libras, mucho poder aquí, pienso que, que si le beneficia, esta división, que a la mayoría, estaba, muy grande, ya para peso pluma, y ya le, ya le costaba mucho, y a lo mejor, ya, perdía hasta la fuerza, por bajar de peso, ahorita, esas cuatro libras, parece que le están, están beneficiando bastante, tres veces campeón pluma, fue el Siri, buscando ahora, su cuarto campeonato, su segundo, en pesos distintos, vamos a ver, porque al principio, de la pelea, se fue a la lona, el mexicano, remontó, con una, también un derribo, un poco dudoso, porque parecía un golpe bajo, pero en este segundo asalto, mejor el hombre de México, y a ver qué sucede, el de Ciudad Obregón, el Siri salido, poder, poder el que hay aquí, en una división, donde mi compañero de transmisión, es el campeón absoluto, Mike y García, ahorita, ahorita, los dos saben, que de todos modos, un campeonato interino, es casi equivalente, al campeonato mundial, y por eso, están echándole muchas ganas, a conquistarlo, y después, por ahí, se meten con el travieso, se meten con el travieso, que uno de los seis, que fue interino, si ya lo hablas, de muy técnico, ya pues a lo mejor, también ya no hay que contar, campeonatos vacantes, así que, hasta el momento, es campeonato interino, pero si yo subo, de división, que es mi plan, entonces ya el campeonato, quedaría vacante mío, y el de interino, señores, vamos a una pausa, porque continúa la guerra, entre el Citi y Kovgev, ya venimos, otra vez, un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres, tres, pidante final del round, vemos en la lona, el Citi salido, nuevamente, visitando el piso, lo llevaba de nuevo con una izquierda el tailandés Kokia Jim sorpresa en Tijuana a enmendar de nuevo el error, el Siri salido ya lo hizo en el primer asalto, después de caerse tumbaba a su rival ahora tiene que repetirlo vamos a ver si el Siri quiere defenderse un poquito limpiar su mente un poco más para volver a iniciar o quiera rematar y cobrarse esa última caída en el último round tremendas batallas las que ha vivido a través de Binesport la semana pasada, veía el chocolatito un peleón antes de eso, veía al gallito Estrada también ganar la Giovanni Segura la princesa azteca, Jackie Nava señores, de todo y de todos los calibres a través de Binesport en Bim Boxing como todos los sábados y ahora el Siri salido de azul, de rojo Kokia Jim disputándose el título superpluma interino de la Organización Mundial de Boxeo conecta bien el Siri salido de izquierda quiere regresar porque ya lo llevó a la lora dos veces el tailandés, el pitbull Kokia Jim Sí, el Siri no quiere dejar a Kokia Jim que agarre tanta fuerza que agarre tanto ánimo va a querer pegarle para demostrarle que él también puede lastimarlo Y cómo también quitarse de la órbita de esa mano izquierda del tailandés que pega muy duro No está fuerte, tiene que tener más cuidado Orlando, el Siri salido en esta playa porque ya van varias ocasiones donde lo han tomado con ese mismo golpe pienso que la esquina tiene que advertirle más para que cuiden esa izquierda Sí, señores, y no pelear tan frontal hay que ponerse de lado y esquivar, está mal el Siri está mal el Siri lo volvió a castigar el tailandés Kokia Jim lo sabe y lo quiere atacar, señores Pasándola mal Orlando salido no se esperaba el power en los puños de Kokia Jim Vaya pelea de nuevo si la primera entre la cobrita y el príncipe fue buena esta va por la misma vía Sí, lo está pintando como una muy buena pelea desde el primer asalto ya miramos y respeto le tomó el Siri parece, ¿no? Sí, tiene que respetar esa pegada o sea ¡Ay! Mira, otra vez le vuelve una conectada Otra vez ahora en recto izquierda pero él viene con lo del mirada él regresa y le viene le vuelve una combinación izquierda-derecha llega el Siri gíralo no se queda atrás no se rinde parece estar mal el tailandés Kokia Jim ataca el Siri salido quiere llevarlo a la lona 10 segundos de pura emoción conecta bien el Siri también su rival ¡Ay mamá! Muy buen round para el club así es así es tranquilo ¡Ahí ya! ¡Ya ganaste tu paso! Así es campeón le pican los puños a Mikey García cuando ve esto es emocionante muy buena pelea Mikey cuando están atacando lanza también puños escuchemos las indicaciones del aquí en el Siri así como lo están haciendo ahorita así Popito así así la izquierda del Siri la derecha de Orlando salido conectaba o le conectaban una derecha se tambaleaba yo creo que no era tanto el poder de la derecha se desequilibró un poquito era un poco de desequilibrio ahí ahí atacaba de nuevo el Siri salido batalla 130 libras cuando hay en disputa un título la historia es otra te salen ganas de de ganar de conquistar ese campeonato mundial la hambre primer asalto se lo viste aquí en la Cokie Gym sí fue Cokie Gym el segundo hubo caída también y ninguno quiere dejar que el otro tome control apenas uno Cokie Gym pega un golpe y el Siri los devuelve regresa con combinaciones en disputa el título super pluma interino de la organización mundial de boxeo el Siri salido de México de pantaloncillos azules chores rojos para el tailandés el pitbull Cokie Gym se va con tropezón los pies se pisaron cuidado porque yo creo que está un poquito mal el tailandés que sí recibió castigo lo busca el Siri salido muy buenos opos y ganchos por parte del Siri de nuevo el gancho de izquierda del Siri ahora la pelea en corto favorece al mexicano solo puño solo puño solo puño no el gol no el gol no el gol ah que batalla señores que pelea guerra deportiva de nuevo el Siri con la derecha en dos ocasiones está haciendo muy bien y busca a la izquierda ahí el tailandés sabe que es su mano del poder pero viene el Siri manteniendo la distancia y evitando ese golpe está haciendo muy bien el Siri en este salto me gusta cuando está trabajando a la distancia muy cortita así con los uppers los ganchos y volados de derecha que está utilizando ha conectado muy buenos golpes la fuerza de volados la derecha del Siri de nuevo la sintió coque y en el pitbull lo mordieron a él a otra vez la izquierda del Siri se anima el de México de Ciudad Obregón Orlando Salido atacando y buscando el pleito la gente quiere ver esa acción no le gusta el bailecito de balada se anima otra vez el Siri muy buenas combinaciones por parte del Siri está trabajando el cuerpo está trabajando los bajadores con la derecha al estómago derriba a coque el Jim bueno vamos a una pausa pero ya regresamos porque esto es de pura acción ya regresamos ahí la caída de coque el Jim terminando el asalto el Siri salido emparejando las acciones se le iban de las manos y dijo no que va el favorito de la casa soy yo y aquí se impone mi ritmo que batalla dos guerreros el Siri salido la izquierda en upper después la derecha y cuidado se va la lona el Siri salido de nuevo de toma y dame apenas estaba apretando muy bien el Siri salido en esta ocasión ahí queriendo terminar quizás a coque el Jim pero coque el Jim conecta un izquierdazo que lo debarra otra vez sin duda alguna de las mejores batallas que hemos tenido en los últimos tiempos de las mejores de los mejores y por aquí ha pasado de todo guerra la guerra del chihuah contra Takayama la guerra del gallito y Giovanni segura pero estos señores es una batalla campal lo que se está viviendo entre el Siri salido y coque el Jim siempre que vengo aquí se disfruta de muy buenas peleas yo estuve aquí con la del chihuah si señor ahora esta este es el imán que atrae estos buenos combates y la que acaba de terminar hace ratito del príncipe y el cobrita también un batallón un peleón un peleón por ahí tiene que tomar nota Víctor Teo hay que traer a Mikey atrae buenas peleas señores muy buenas peleas que se dan y yo con gusto vengo a acompañarlos aquí cada vez que me quieran invitar si señor también un hombre que debutaba y atrae también parece que buenas vibras de pelea es nuestro director mejor conocido como el Red ese es otro guerrero y él lo sabe un tremendo guerrero el City salido de México de pantaloncillos azules de rojo el pitbull Coquia Jim que ya ladró que ya mordió y ya lo sintió el City salido en tres ocasiones se ha ido a la lona Orlando Salido y también ha visitado el pisito Coquia Jim en dos que batalla señores se tranquilizaron un poquito porque el ritmo a ese ritmo difícil que llegaran a ocho asaltos los dos están ahorita yo creo tomando un descanso corto en forma de de la acción verdad estaban tirando mucho y pues el City ya bajó un poquito el pie al acelerador para tomar ese aire pero mira ahí regresa otra vez el City quiere terminar el round con una marca si al final del día también la mano derecha del tailandés poco hace pero cuando utiliza su izquierda la siente el City y la izquierda es la que ha sido la clave para el tailandés se va a acabar este asalto lo mejor que le puede pasar al City a recibir consejos a recibir el agüita el aire que necesita para salir con todo para el próximo capítulo que no hay bueno traduce Mikey García parece que le están diciendo que pues que lo lastimó verdad y que sigue usando esa izquierda y que ataque que va a ser campeón que se va a ser campeón sí ahí estaba el ataque del City recibe la izquierda y visita de nuevo la lona impresionante cuando atacaba despiadadamente el cuerpo de su rival recibe de la nada un zurdazo y se le doblan las piernas de todo y para todos los gustos en este combate entre el City salido y el pitbull Coquia Jim en el auditorio municipal de Tijuana conecta bien y entra fuerte el City salido los ganchos de nuevo el gancho de derecha otra vez lanza ahora el recto el City salido de azul el City de rojo Coquia Jim título superpluma interino de la organización mundial de boxeo en disputa muy bueno sobre que estaba conectando ahí el City este run lo inició muy fuerte con muchas ganas quiere volver a tomar control de la pelea pienso que en ese último round como lo tumbaron lo tomó de un poco de descanso a resuallar a limpiarse la mente como te comenté pero en este round se ve que trae las ganas de volver a tomar ese control a tomar el control y ahí está el City salido combinación derecha izquierda le mueve el rostro otra vez al tailandés que prefiere abrazarse y bailar una baladita rapidita de dos segundos en corto peligrosísimo el City conecta bien la izquierda ahora de poder el tailandés Cockett Gym otra vez el City combinación al rostro en gancho ahora ataca el tailandés una guerra deportiva señores el gancho de derecha del City el upper de su rival tiene que tener tomos cuidado City porque en un momento de eso puede conectar otra vez esa izquierda Cockett Gym lo vuelve a tumbar así que aunque está tomando muy buen round City en este asalto está conectando buenos golpes tiene que mantener la guardia mantener cuidado ahora lo que pasa es que el City suelta al seguir esa pelea a pesar de que la izquierda del tailandés pueda caer de nuevo es que es la forma de ser más efectivo el City es el modo de pelear a la distancia corta utilizando los uppers los ganchos al cuerpo y volados de derecha es como ha sido más efectivo pero te dije tiene que seguir con cuidado porque al menos un golpe viene de Cockett Gym que está fuerte y ya lo ha demostrado pero que está conectando bien el City salido conectaba un recto derecha ahora los ganchos al rostro del tailandés las piernas se le movían al Pitbull Cockett Gym que tampoco sea Milán aunque recibe castigo otra vez del City la izquierda la derecha con poder está lastimado anda lastimado está lastimado lastimado Cockett Gym Orlando salido sacando el corazón otra vez el City vamos a ver si lo lleva la lona y detiene ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? ¿qué fue? se equivocó y se equivocaron se equivocaron se equivocó el referido pensó que era la campana y eran los 10 segundos en el conteo de los 10 segundos vaya sorpresita que nos hubiésemos llevado todo el mundo de pie no sabían que había ocurrido error humano error humano y bueno con Miquita incluida quizás no escuchó muy bien con tanto ruido tanto escándalo del público ahí se confundió un poco el referee pero un error y en el mejor momento en el mejor momento del City si un momento muy muy clave para el City tenía a Cockett Gym muy lastimado ahí quizás ahí pudiera haber terminado la pelea peleón señores una guerra entre dos hombres que se quieren llevar el título superpluma interino de la Organización Mundial de Boxeo y que lo están dejando todo todo puro coraje puro corazón en busca del título ahí estaba parecía que detenía el combate si yo pensé que era lo que estaba haciendo aunque si lo hubiera hecho iba a ser este polémico porque era muy pronto y no estaba yo pienso que para la pelea pero pues era nada más un error el que cometió ahí pensaba que era el final de la campana del round sí señor ahí está el cierre y salido de azul de rojo Cockett Gym round número 7 una guerra deportiva la que se vive en el auditorio municipal de Tijuana no se puede despegar ni un minuto ni un segundo de su televisor porque el knockout anda rondando ese ring dando vueltas el knockout el protagonista de toda velada boxística anda loquito por hacer acto de presencia midiéndolo midiéndolo el Siri está midiendo a su rival si está queriendo cazarlo no está queriendo cerrarle el ring buscarlo y ahí está ese es el momento y ahora sí con la izquierda lo lleva la lona ahí está el conteo el Siri salido sacando la casta de campeón que tiene ahí está el guerrero azteca de su doble con el Siri salido buscando la pelea buscando el knockout a la derecha del Siri la izquierda ahora los ganchos a los costados de todo para este guerrero azteca está agarrando muchos ánimos ahorita ya el Siri muchas ganas que está agarrando con estos golpes estas combinaciones en sus últimos rounds mira algo ya mira él que quizás Coque Jim ya no trae la misma intensidad o el mismo fuego detrás de sus golpes porque ya está ya no está haciendo mucho ahí está el Siri salido muy buenos oper que está conectando buenas combinaciones pura dinamita la calle en sus puños en este momento dos oper que conectó ahí Coque Jim para responder otro oper otro oper sí en corto haciendo el trabajo también el Siri con las combinaciones la izquierda de salido buscando ahora la zona hepática avalentonado el hombre de México el guerrero azteca esos oper parece que le están dañando al Siri yo no sé si sería un poco de sangre señores vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de esta pelea entre el Siri y Coque Jim ya venimos bueno ahí está el Siri salido buscando la pelea buscando el combate ahí llevaba la lona de nuevo con esa izquierda ya prácticamente fuera del ring Coque Jim lo llevaba la lona el Siri salido dos superguerreros los que tenemos el día de hoy al frente Mikey si así es los dos muy experimentados este Coque Jim trae muchas ganas de lograr este campeonato ahí lo lastimaron ahí la izquierda del Siri llegó llegó la izquierda del Siri ahora la derecha de nuevo la izquierda de salido las combinaciones del hombre de ciudad Obregón 33 años para el Siri 33 también para el pitbull Coque Jim batalla total total tuvimos al chocolatito tuvimos al gallito tuvimos al chiguas a la princesa azteca y ahora está el Siri dando también espectáculo así es él siempre da espectáculo siempre da peleas siempre da una guerra y esta no iba a ser excepción lo está demostrando que todavía tiene mucho de qué dar ahí está el Siri salido de azul y de rojo al pitbull Coque Jim de Tailandia que también ha hecho un extraordinario combate llevando a la lona al Siri en tres ocasiones y en tres ocasiones también ha caído él ahí está se va a caer el tailandés lo conectó al Siri lo tiene vamos a ver si logra terminar este pleito la derecha impresionante del Siri está mal Coque Jim se mantiene de pie de milagro a rematar ahora el Siri salido las combinaciones otra vez ahora la izquierda la derecha otra vez la derecha el ritmo es totalmente del Siri ahora si ya está todo a su favor no ha dejado de tirar golpes de este Coque Jim pero la playa está a favor de Siri y él está haciendo más daño ya bueno quiero mandar saludos a Valentín Romero y a toda la gente de Tepatitlán Jalisco que mandó ahorita aquí saludos por parte de Twitter saludos a todos los que nos siguen a través del Twitter Joe Serrat también bueno ahí está el Siri salido y cómo no seguirnos si las mejores peleas están a través de Bean Boxing en Bean Sport el Siri salido castigando a Coque Jim se va a acabar el round el número 8 un round para el Siri si un buen round para él lastimó varias ocasiones ahí a Coque Jim y la gente lo aplaude lo aplaude le da el cariño el respeto que se merece un hombre como el Siri salido y el ánimo también para continuar en esta pelea creo que ya no trae mucho Coque Jim Siri está tomando mucho control ya total de la pelea ya lo lastimó en varias ocasiones por ahí está la izquierda derecha la otra derecha y ahí se tambaleaba Coque Jim son golpes muy fuertes que está tirando ahorita del Siri con mucha intensidad y lo ha lastimado ya en muchas ocasiones veíamos sangre ahí en las fosas nasales tanto del Siri como de Coque Jim y no es para menos ¿no? porque el castigo de ambos lados ha sido brutal sí, sí como dirían los boricuas Víctor Bagué diría brutal el castigo aquí y así ha sido en realidad ha sido una pelea muy muy buena desde el primer round sorprendiendo a todos tumbando al Siri pero luego Siri ahora ya quiere rematar el Siri quiere ya terminar la pelea quiere acabar quiere acabar el pleito salió con los golpes de poder pero debe cuidarse de esa izquierda de Coque Jim porque ya ha visitado la lona en tres ocasiones por ese golpe sí, sí aunque está ya en control no hay que descuidarse porque en la menos un golpe sorpresa por ahí puede llegar y lo vuelven a tumbar o peor que lo lastimen y le da más alas a Coque Jim pero Mikey todo el tiempo con las manos cerradas ¿no? en plan ya prácticamente de pelea ¿qué ganas tiene Mikey García de subir nuevamente al ring? ya notarás que tengo muchas ganas porque las manos siempre las traigo en puño ¿verdad? y pues se pone se pone emocionante la pelea pronto pronto veremos a Mikey García sobre el ring deseándole de antemano muchísima suerte y en varias ocasiones has tenido que esquivar golpes aquí empiezo a tirar yo un gancho por ahí una derecha menos mal que parece que tengo cintura porque he pasado varios golpes tienes cabeceo tienes cabeceo te doy eso ahora hacia atrás Jokiel Jim atacando y buscando el City salido pero parece que también hay cansancio de ambos lados no responden igual los cuerpos más allá del corazón del coraje de la entrega de la valentía que se muestra en ambos guerreros el ojo derecho por ahí parece del City que está lastimado y ahora llaveando su rival de izquierda pasando golpes con la cintura buen juego de cadera bailador el hombre Koke Jim con la guardia abajo Koke Jim no me gusta eso pero él parece que está queriendo demostrar algo pero al menos el City le va a conectar un gancho y lo va a tumbar un volado de derecha algo últimos 25 segundos de este asalto número 9 pelea pactada 12 en disputa el título super pluma interino de la organización mundial de boxeo una verdadera guerra en tres ocasiones han caído ambos peleadores el City salido y Koke Jim ya regresamos con mucho más de esta batalla round número 10 veíamos a la linda Catherine anunciando el round número 10 amiguita Catherine tiempo que no la veía bueno el City salido enfrascado en una batalla frente al tailandés el Pitbull Koke Jim de nuevo las combinaciones del City arrancando este décimo capítulo de azul el mexicano de rojo el hombre de Tailandia y bueno como que también tailandeses y filipinos igual de duros una rivalidad antigua ya entre tailandeses y mexicanos desde la época de los 60 por ahí con el tailandés Charchai Chionoy quien enfrentara por el campeonato mundial Mosca al ídolo mexicano de esa época Efren el Alacrán Torres no pues siempre ha habido muy buenas peladas entre ambos países tienen mucho boxeo ahí está el City sí señor en los 90 también el tailandés Saman Soryaturon le arrebató los campeonatos mundiales Mini Mosca CMB y filip a Humberto la chiquita González en Inglow y ahí está el City salido con la derecha ahora llaveando de izquierda lo siente Koki Ejim pero sigue al frente el tailandés quiere seguir imponiendo presión sobre el City que ahora tiene control del combate abracito baladita bolerito como usted lo quiera llamar y al City no le gusta eso quiere conectar a su rival y ahí lo conectan de izquierda la izquierda del poder de Koki Ejim ahora el gancho también de zurda y de derecha de salido muy buen trabajo el cuerpo que ha trabajado City y luego con los volados de derecha y las combinaciones combinaciones óper me ha gustado mucho como ha trabajado este combate muy buenas combinaciones y pues le ha dado resultado es un guerrero eso ya está demostrado ya está comprobado pero lo importante es que demuestra que en este peso de la 130 libra mantiene mucho poder y se le ve bien al City si se ve bien se ve muy bien este mira ya es el décimo asalto y todavía sigue con muchas combinaciones se ve que anda bien preparado quizás en la en la pelea anterior andaba ya un poco cansado por tanto peso que bajó y le costaba mucho trabajo y se ve la diferencia en esta división recta final la recta de los ganadores la recta de los guerreros entre el City salido que vemos en pantalla y el tailandés el Pitbull Kokia Gym quieren hacer el trabajo importante de esquina a tratar de mermar los golpes recibidos durante el combate que batalla señores ahí está le dicen en su esquina que ya ganaste que hay que mantener ahora el resultado ya pelear inteligente y bien vienen los rounds de campeonato 11 y el 12 así que la pelea yo también pienso que ya ya la tiene de su favor pero no hay que descuidarse no hay que descuidarse y es todo señores se acabó se acabó del City salido sobre el Pitbull Kokia Gym muchas felicidades para el City en su victoria muy buena pelea muy buena victoria una guerra de ambos peleadores que final y está mal Kokia Gym ya dice que está bien que está mejor vaya final vaya combinación potencia dinamita juegos artificiales lo del City salido sobre el Pitbull Kokia Gym knockout fulminante del mexicano nunca decepciona el City siempre da batalla siempre da guerra y ahora en esta ocasión terminó muy buena comenta Mikey García el final de la pelea mira ahí está miramos la combinación de uppers y derecha estimar y atumbar a Kokia Gym ganchos uppers mira derecha que bonito impresionante el poder del City salido ante un rival valiente un guerrero el que tuvo al frente pero al final del día se impone el mexicano de impresionante manera ahí está el City vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Bean Boxing qué guerra la del City salido y Kokia Gym aquí al final de la pelea en el round número 11 y bueno lo mandó a dormir hasta bueno cuando él quiera la semana entrante si quiere la decisión oficial del combate victoria del City salido escuchemos de la pelea and gentlemen damas y caballeros tenemos el tiempo 16 segundos en round número 11 16 seconds of round number 11 the winner by way of knockout El ganador por knockout y ahora el campeón mundial interino del OMB, Orlando, Siri Sabanido. Bueno, ahí está el campeón entonces interino, Superplumo Organización Mundial de Boxeo. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias a Mikey García. Y nos reencontramos en una semana con muchísimo más de Bean Boxing. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches.